Petro culpó al acueducto de Bogotá por los bajos niveles de los embalses. ¿Por qué no se hizo nada? El primer mandatario aseguró que el problema actual con la falta de agua es estructural y se viene presentando desde hace tres años. El presidente Gustavo Petro cuestionó el trabajo de la empresa del acueducto y alcantarillado de Bogotá por los bajos niveles de los embalses que hoy tienen a la capital colombiana en un racionamiento que abarca casi todas las localidades. Aseguró que el problema de la carencia en agua no es coyuntural sino estructural y que además se viene presentando hace tres años. Desde hace tres años, empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá viene observando, sin contarlo, que los niveles del embalse de Chingaza venían estructuralmente disminuyendo hasta llegar a este punto, el más bajo. Tres años. ¿Por qué no se hizo nada? Apirmó el presidente de la república en una intervención que hizo el congreso Alper Naturgas 2024, llevado a cabo el viernes 12 de abril en Cartagena. Actualmente los niveles de los embalses son tan bajos que la ciudad, sin un racionamiento adecuado, solo tendría agua para 54 días. Esta situación se ha agudizado por el fenómeno del Niño, caracterizado por las altas temperaturas y las sequías, lo que ha llevado a la alcaldía de Bogotá a tomar medidas preventivas con el fin de evitar un escenario de desabastecimiento total. Ahora bien, según Petro, el fenómeno se influye en la crisis, pero esta empezó siendo un problema que desde hace años era evidente y que, al parecer, no se hizo nada para solucionarlo y evitar llegar al punto en el que hoy se encuentra la ciudad. Así las cosas, el primer mandatario cuestionó acciones inadecuadas que habría tomado el acueducto de Bogotá durante los tres años, en vez de alertar a la opinión pública sobre la carencia del recurso hídrico y hacer frente a la situación. Las medidas consistían en seguir urbanizando la sabana de Bogotá, ciegamente, torpemente, pensando ilusoriamente que se puede sostener un negocio sobre la base de las circunstancias de crisis climática que estamos viviendo, reiteró.